En el Ministerio Público existe una fuga de fiscales. Así de tajante es la asociación que agrupa a los persecutores penales que denuncia sobrecarga de trabajo y el estancamiento de la carrera funcionaria. Desde que se instauró la reforma procesal penal el año 2000, más de 180 fiscales han renunciado a sus cargos. ¿Cuáles son los motivos? A que no existe una carrera funcionaria dentro del Ministerio Público. Los fiscales llegan a un cargo y se petrifican en ese cargo, no tienen ninguna aspiración de seguir subiendo porque la ley cuando se hizo no contempló una carrera para los fiscales. Además explican que el índice de aumento de los delitos ha incrementado el número de causas de los fiscales, lo que a su vez ha colapsado el sistema. Se planeó esta reforma con que cada fiscal iba a llevar alrededor de 1200 causas y eso hoy en día sobrepasa y triplica esa suma. Por lo tanto los fiscales están colapsados en trabajo, sin perspectivas laborales y además con un equipo que no tienen ni el equipo mínimo de trabajo. Entre los persecutores que han renunciado a sus funciones se cuentan los investigadores de casos emblemáticos como la Polar, el incendio de la cárcel de San Miguel y la investigación del Colegio Cumbres, entre otros. Uno de ellos explica por qué los fiscales dejan sus trabajos y buscan otras expectativas laborales. Muchos fiscales hoy día miran hacia afuera como una posibilidad real de trabajo fuera del servicio público y particularmente hay alrededor de un 30% que se ha ido al Poder Judicial, particularmente por un tema de grados que existen en Poder Judicial que no existen en el Ministerio Público o por lo menos es dificultoso el acceso a esos grados. Y también al sector privado donde se ha ido la gran mayoría de los fiscales. Para uno de los precursores de la reforma procesal penal en Chile, el crear una carrera funcionaria con grados significaría desincentivar el trabajo minucioso de los fiscales. Es un trabajo muy exigente que supone gente que está dispuesta a trabajar durante la noche, a ser creativo en cada uno de los casos. Y ese modelo judicialista, o sea que replica un poco la carrera judicial, conduce a fiscalías altamente burocratizadas. Porque muchas de estas personas trabajan con mucho entusiasmo durante 5 o 10 años y después empiezan a reproducir un poco las prácticas habituales, a tratar de trabajar menos, lo que es muy comprensible. Y ese no es un buen modelo de reclutamiento y trabajo de la Fiscalía. Sin embargo, en la Fiscalía Nacional están conscientes de que esta migración significa un problema para la institución. Es una preocupación de la Fiscalía Nacional, del señor Fiscal Nacional, buscar alternativas para crear efectivamente una carrera funcionaria que nos permita mantener tanto funcionarios como fiscales dentro de la institución el mayor tiempo posible. Aprovechar todas sus capacidades e indudablemente además mantener una estabilidad que para nosotros es importante en todo orden de cosas, sobre todo enfrentando la carencia de dotación suficiente que tenemos hoy día. Posturas que pretenden encontrarse para buscar soluciones a impedir la fuga de profesionales. La idea es crear incentivos para que esta labor sea exitosa en el combate de la delincuencia. Lenin Arroyo, CNN Chile.